Polini, ¿qué tal? ¿Cómo le vamos? Buenas noches. Liliana Sepúlveda y Miguel Alegre, los saludamos. Hola Liliana, Miguel, a toda la audiencia. Buenas noches, un gusto como siempre. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Buenas noches, Juan Carlos. Diputado, bueno, primera semana de este análisis del proyecto Ley Omnibus. ¿Qué conclusión se puede sacar? No, básicamente ha sido una semana interesante desde el punto de vista de que, bueno, por lo menos hubo discusión y pudimos recibir a muchos ministros, secretarios, autores de partes de esta inmenso modificación a través de 664 artículos de esta mega ley que el gobierno ha presentado en el Congreso y con, bueno, con diferentes posturas, ¿no? Yo me fui realmente con una postura de que el gobierno por ahí tenía ganada la discusión, digo, porque, bueno, mucha gente de la sociedad nos decía, por lo menos a mí, que había que acompañar, que era necesario una mirada para poder solucionar el enorme problema económico que tenemos en nuestro país, cosa que estoy, estoy de acuerdo, pero bueno, después cuando empezaba a dismenuzar los diferentes artículos y empezaba a profundizar, digo, cuando con los diferentes sectores te encontrás con varios problemas, que es un poco de lo que se habló esta semana, ¿no? Así que creo que el término es tratar de ponerle un poco de racionalidad, acompañar lo necesario. Nosotros hicimos un trabajo que en realidad le llamamos semáforo, porque realmente tiene luz verde, digo, a todos aquellos artículos que pretendemos acompañar, le pusimos una luz amarilla a lo que consideramos que tenemos que hacer algún tipo de modificación, y, bueno, yo llevo aquellos proyectos o aquellos articulados que no pensamos en acompañar. Así que me parece que es un trabajo serio, interesante, el cual también le estamos dando una dinámica para poder terminarlo y tratar de objetar, digamos, todo lo que podemos para finalmente, como pidió el gobierno, en lo posible sobre el fin de la semana que viene, principio de la otra, empezar a diagramar en un escrito definitivo a través de la posición que vaya a tener nuestro bloque dentro de esta presentación. Diputado, ¿qué opinión les merece a ustedes el tema de la privatización del Banco Nación? Mira, ha sido uno de los temas, ¿no?, que presentamos objeciones, inclusive no soy coautor de un proyecto en el cual pedimos que el Banco Nación quede exceptuado en forma permanente de ser declarado sujeto a privatización. Entendemos que la historia del banco en nuestro país, sobre todo en la presidencialidad que tiene, en las comunidades, más allá de todos los errores que pueda tener el banco, ¿no? Porque cuando uno plantea esto te dicen, bueno, pero vos te vas al banco y no te atienden bien. Es verdad, yo soy cliente del banco desde el primer día que empecé a trabajar, y es verdad que tiene una serie de defectos que habría que modificarlas. Pero la realidad es que es como vender aquel producto que vos tenés en tu negocio o en tu casa, en este caso el Estado, que te genera algún tipo de ganancia, que hay que mejorarlo, por supuesto que hay que mejorarlo, pero que no es necesario instrumentar una metodología que vaya a una privatización y que en definitiva el Estado se quede sin esa propiedad, sin saber a dónde va ese dinero, efectivamente, como ya nos pasó en su momento, sobre todo en los años 90 con LEME, ¿no? Y así que, bueno, esta es la posición, no solo con el caso del Banco Nación, pero en sí, en el caso del Banco Nación hicimos ya un proyecto de ley, y es lo que vamos a ir haciendo en lo sucesivo de manera tal que podamos ir marcando algún camino, por lo menos, en este diagrama tan difícil que es la ley ómnibus. Diputado, bueno, usted planteaba lo del Banco Nación, una luz roja se puede decir allí, ¿en qué otros artículos de los importantes han marcado en ustedes disidencias? Mira, el que tiene el mayor, en realidad son varios artículos, pero los puntos críticos se centran en temas como la delegación excesiva que hay de poderes en el Ejecutivo, la falta de claros límites en las delegaciones estas, y sobre todo la mayor preocupación es la facultad de poder disolver o modificar órganos estatal y entidades que son tan descentralizadas por parte del presidente durante los próximos cuatro años. Decía Pichetto, y lo tomo como ejemplo, dice, a ningún presidente que recién entra le podés no permitir un DNU, te dice, ¿no? Pero tampoco le podés delegar la autoridad por cuatro años. Esto tiene que tener algún tipo de control y entiendo que eso lo tienen que modificar y tienen que entender que lo tienen que modificar y, por supuesto, que lo vamos a acompañar de ser así. Pero hoy, como está escrito, digo, con una delegación de dos años multiplicado, si es necesario, por el propio presidente durante dos años más, es decir, cuatro años, no pretendemos acompañarlo, ¿no? También, en este mismo canal, tenés otros puntos, como el caso de la suspensión de la movilidad jubilatoria, las privatizaciones del MASA que recién te acabo de comentar, el fuente de aumento de los derechos de exportación, la autorización de emitir deuda en moneda extranjera o bajo jurisdicción extranjera sin intervención del Congreso, son temas que para nosotros no son momentáneamente discutibles y entendemos que el gobierno va a tener que, en este sentido, por lo menos dar la discusión y generar la posibilidad de poder diversificar todo esto, como los canales de blanqueo, digo, que es otro tema que no tenemos reserva y que pensamos que no lo vamos a acompañar y lo estamos planteando de esta manera para que, bueno, diversificamos alguna alternativa en el futuro. Diputado, ¿qué tipo de recepción encontraron ustedes en los funcionarios que pasaron por el Congreso? ¿Una recepción abierta o una recepción bastante inflexible en cuanto a las intenciones que tiene el Ejecutivo? No, mucho más abierta de lo que a veces aparece en la prensa, ¿no? Hay por ahí una posición, inclusive del propio presidente, muy inflexible y sin embargo encontramos, bueno, funcionarios reflexivos, escuchando, por supuesto debatiendo, ¿no? Descendiendo la posición también del gobierno, cosa que me parece bien, pero realmente en ese sentido entiendo que hubo predisposición, entendiendo que el día lunes no iba nadie y después a partir del martes, bueno, empezaron a aparecer los diversos ministros, secretarios y sus secretarios que no fueron, también, por qué no decirlo, generando la posibilidad de hacer planteos dentro de estas diferencias que por ahí uno está marcando, ¿no? Claro, con este ritmo, diputado, y obviamente con lo que falta analizar todavía, todavía no estamos hablando de un proyecto muy, pero muy complejo, ¿cuándo creerían ustedes o cuándo podría estar esto debatiéndose en el recinto legislativo? La fecha es el 25 de enero, muchas veces esto lo define el propio gobierno, el propio presidente del Congreso junto con los presidentes de bloque, ¿no? La idea en principio es que el fin de semana que viene empecemos a escribir algún nivel importante ya de restricciones y de posiciones de diferentes bloques, y entiendo que después del 25 vamos a estar debatiendo esto en el Congreso. El tema es que el ritmo que lleva hoy y que muestra a veces la televisión es muy diferente del ritmo que llevan adentro de las propias oficinas del Congreso, donde también se está trabajando mucho en recepcionar inquietudes y diferencias de los diferentes sectores, ¿no? Por eso te digo que, bueno, que muchas veces conocemos en público una parte que es la que se ve en televisión, que es la que pueden... Hay disponibilidad, digo, para la sociedad que muestra en la televisión, y por otro lado lo que está pasando en el Congreso que tiene que ver también con posiciones de diferentes sectores que, bueno, que se ven afectadas o en algunos casos beneficiadas por las modificaciones de las leyes y que hacen el planteo en los diferentes bloques, que también lleva un trabajo intensivo que es bastante interesante, ¿no? Si vos me preguntas, ¿alcanza el tiempo? Indudablemente que no va a alcanzar el tiempo, porque no llega nadie, en términos normales, primero a conocer al dedillo los 664 artículos modificados. Es que en realidad vos te encontrás, por ejemplo, en el artículo 241 que te dice adhesión a la Convención UPOV91. Y te lo digo a vos y seguramente no tenés conocimiento. Y te va a ir y lo buscás y es la modificación de la ley de semillas. Es decir, ningún algodonero de la provincia de Chaco podría usar semillas de uso propio, porque esta adhesión significa que únicamente va a tener que utilizar una semilla de primera multiplicación absolutamente fiscalizada. Entonces, te reitero, hay muchos para seguir estudiando, para seguir trabajando, pero bueno, vamos a hacer lo necesario para que el gobierno tenga los elementos necesarios para poder gobernar y para poder seguir con el esquema que pretende para nuestro país. Diputado, perfecto. Le agradecemos esta comunicación para con Norte Grande Federal. Un saludo grande. El afecto de siempre. Muchas gracias por la noche. Gracias.